Este video es para vos Que vas a dejar el alma por nuestros colores Es el video motivacional de tu gente Hecho por nosotros Los 6 millones de nicaragüenses Vamos hijos, que yo sé que van a ganar Saludos campeón Vamos con todo Va a salir victorioso en el nombre de Dios Chiquito Román, Chocolato González Nosotros estamos con vos Para que siempre llegue adelante triunfante Todos tus truncos van a ser tranquilos Porque nosotros el pueblo de Nicaragua Está con vos, te apriendo del campeón siempre Eso va a ser un mensaje para vos compañeros Vamos Román González Nicaragua está contigo en tu retorno Y vamos a echarle para adelante Todos los boxeadores nicaragüenses Están con él A ganar campeón Arriba Chocolatito, échale a todas Vamos Chocolatito, aquí de Nicaragua Te estamos apoyando Éxito en tu pelea No consigues vos Chocolatito Dale Chocolatito, vos podés ganar Vos sos el campeón Con el grito, sos el campeón del pueblo Como Mancoco cuando empezaste Con fuerza, huevo y garra Como todo güey nicaragüense Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, 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 Nicaragua Nicaragua, 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 N ¡Gracias!